Todos los productos de la canasta familiar normal que explicamos y que la población conoce como canasta básica contienen una estructura de productos liberados, alimenticios, contiene el cálculo también del consumo que realiza comúnmente la población, ya sea a través de los comedores obreros o en la gastronomía, en la red de gastronomía. Y todo ese cálculo en alimentos responde a los requerimientos nutricionales, es decir, a la ingesta diaria que está recomendada de recibir la población en ciclo de requerimientos mínimos. En materia de alimentos, eso es lo que compone la canasta de bienes y servicios de referencia, es decir, que asegura la ingesta diaria mínima expresada a partir del cálculo de los nuevos precios. Ahora, esa canasta de bienes y servicios de referencia incluye además productos no alimenticios, dígase ropa y calzado, confecciones, incluye también un gasto que pueda realizar la población, un gasto, un cálculo mínimo para servicios o para la reparación y mantenimiento de la vivienda, incluye productos de aseo e higiene, incluye además otros servicios tarifados, como puede ser el gasto de electricidad, un pequeño nivel quizás para la recreación, diga, se puede asistir a un evento deportivo o museo, incluye también el gasto de medicamentos, de medicamentos comunes, es decir, un cálculo que se ha hecho de la estructura de medicamentos comunes, valorado a sus precios, e incluye también que es parte de la canasta familiar normada el gasto en combustible doméstico. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.